Vista rápida para Cybertron 21, Power Rangers Lightning Collection Monster King Sphinx, en nuestra sección, porque no todo es Transformers, les traemos al King Sphinx, uno de los monstruos más recordados de la primera temporada de Mighty Morphin, y es quizás por esta razón que Hasbro inauguró la sublínea de monstruos con este personaje. A mí me gustó bastante, a pesar de los varios problemas que posee, y los de que mucha gente ya se ha quejado en varias reseñas de otros canales. Para empezar, los conectores de la sala son demasiado pequeños y dan miedo de romperlos. Además, los acabados de pintura no son los mejores, pero lo que es imperdonable es que no hayan pintado el interior de su boca. En temas de posabilidad, posee todas las articulaciones acordes a una figura de esta época, pero el movimiento de sus brazos es muy limitado debido a la armadura de sus hombros. Una verdadera pena. Pasamos a revisar los accesorios. En primer lugar, tenemos una mano izquierda con forma de puño, y una mano derecha diseñada para sostener su cetro, el cual tiene un símbolo de interrogación en un extremo. Para esta arma, incluye un efecto de poder, también con símbolo de interrogación. Esto se debe a Dor Sphinx, su contraparte de Super Sentai Surranger, al cual le encantaba hacer acertijos y castigar a quienes le respondían incorrectamente. Detalle comitió Saban para Mighty Morph. Esto fue Vista Rápida para Cybertron 21. No olviden seguir a nuestra página de Facebook, seguir nuestro blog y suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!